¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ocho días después conocí a Chabelo Y fue un impacto Y pasó mucho tiempo sin que nos viéramos Y nunca tuve la oportunidad para agradecerle todo lo que hizo por mí Porque yo nunca tuve estudios de actuación Mi familia no está ligada a ningún medio de comunicación Y Javier me brindó todo su apoyo Nunca tuve regaños Y yo me acuerdo que el director que en aquel tiempo Era el mejor director que había en el cinemicano Se llamaba, ay ahorita se me fue el nombre Porque ya se nos adelantó Pero él y yo, o sea, me decían ¿Qué vamos a hacer? Tal cosa Y entonces lo hacíamos jugando Construíamos la escena jugando Y luego ya la tomaban Por eso la película La película se ve esa unión tan grande De dos cuates Porque era Chabelo y Pepito ¿Recuerdas alguna anécdota rápida De alguna película que te dé risa O que recuerdes con Chabelo? Sí, por supuesto Jugábamos a puesta Porque se me olvidaban los diálogos Yo no tenía experiencia Entonces era un coscorrón o un dulce Y siempre Javier estuvo ahí Yo era el que me comía el dulce Porque él se le olvidaban las cosas Corroso, salió medio chipotudo No, no, pero Están los coscorrones No, no, de verdad Fue una experiencia muy agradable, de verdad Y me da mucho gusto Porque me han dado a ustedes Y se los agradezco de corazón Me han dado dos grandes felicidades El día de hoy Primero a Javier Encontrarse nuevamente con su amigo De toda la vida Que fue el doctor Agüed Y a Chabelo Encontrarme con este hombre Con el que hice las películas Que todavía a la fecha Siguen pasando Y creo que no te da nada, ¿verdad? No, todavía no A mí tampoco Gracias por estar con nosotros No te encantan